Hola a todos, bienvenidos a otra clase de panadería. Hoy vamos a hacer una masa bien típica de la panadería artesanal, como es la masa del pan de leche. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es darle una forma característica como es la de trenza. Vamos a trenzar el pan, lo vamos a decorar con crema pastelera y vamos a elaborar esa receta. Trenza con pastelera. Es una masa muy simple y ustedes después les van a dar otros usos, como la rosca de pascua, la rosca de reyes y alguna otra cosa más que se les va a ocurrir y que después me van a contar. Así que me acompañan a la cocina. Vamos a comenzar. Tenemos un kilo de harina cuatro ceros. Le voy a poner una cucharadita de sal, como siempre les digo, para realzar el sabor. Voy a mezclar. Voy a hacer lugar en el centro para colocar dos huevos. Tienen muy lindo color esas yemas. Y 100 centímetros cúbicos de aceite de girasol. Por otro lado, voy a preparar el fermento con azúcar, 200 gramos, dos cucharadas generosas de leche en polvo. ¿Sí? Así, generosas. Y le voy a agregar dos cucharadas de vainilla incolora. Dos cucharadas, sin miedo, ¿eh? Porque en un kilo esto es algo que se pierde. Así que, ahí tenemos. Dos cucharadas bien generosas. Bueno, aquí va el secreto de la receta. Para que le salga súper esponjoso. Lo que hacemos es diluir el azúcar. ¿Sí? Con agua bien caliente. Bien caliente. ¿Hasta dónde? Más o menos. Despacito. Hasta la línea de 400 centímetros cúbicos. No más. ¿Sí? No más. Eso es suficiente para que nosotros podamos disolver el azúcar y lograr una miga increíble. Por favor, guarden este secreto para ustedes. Háganme caso. Bueno, porque no sería vanidad de mi parte si les cuento que el descubrimiento lo hice probando. Sí, probando como suelo hacer cuando algo me interesa. Veía que las masas dulces tardaban mucho en leudar. Y dije, ¿y qué pasa si el azúcar se la pongo diluida? Y resultó ser un hallazgo maravilloso. Así que van a ver ustedes el resultado de esto. Ya cuando ven que la cuchara no hace más ruiditos en contacto con los granitos de azúcar. Ahora, cuando ya ven que se ha disuelto todo, le van a completar con agua fría. ¿Por qué? Porque recuerden que si volcamos la levadura sobre esto que está muy caliente, se quema el hongo. Así que ahora voy a completar con agua fría hasta la línea de 600 centímetros cúbicos. Ahí estoy parando. Ahí. Bueno, ¿eh? Y sigo, que todo esté bien diluido, muy bien diluido. Y recién ahora le voy a tirar los 25 gramos de levadura seca o un cubito de 50 gramos de levadura fresca. Revuelvo, revuelvo, ¿sí? Y ahora mismo, sin pérdida de tiempo, lo voy a volcar y lo voy a integrar con las yemas, con el aceite. ¿Qué color estos huevos? Nos va a quedar un pan muy amarillo. Ahí estamos. Todo, todo. Siempre sigan los pasos, como les digo, no rompan el orden, ¿sí? En las recetas, primero va el azúcar, después va la vainilla, después la leche en polvo, el agua, bien caliente. Y bueno, si respetan todos los pasos y miden bien, les tiene que salir, perfecto. ¿Sí? Siempre es mi costumbre tocar la masa lo menos posible. Vamos a dar vuelta y lo vamos a trabajar sobre la mesa. Ya acá hizo ligue inmediatamente. Esto ya está bien ligado. Esto solo le hace falta que le demos una buena amasada para que quede bien homogénea. Casi no quiero usar harina, ¿sí? Porque no quiero que me quede una masa dura. Veo que tiende a pegarse, bueno, no hay problema. Manejate. ¿Eh? Hace que se despegue, de alguna manera. ¿Sí? Así. Es medio un pegote, pero no hay problema. Ustedes van a ver que una vez que el gluten le da la elasticidad y la plasticidad, esto va a quedar un bollo perfecto. Voy a agregar apenas, apenas un fondito de harina para darle forma de bollo final. Sí, tiene que ser así. Es una masa medio rebelde. No importa. Ya va queriendo. Ya va queriendo soltarte la mano. Ahí está. Miren con qué poquito harina logramos despegarla. Un aroma a vainilla muy rico sale de aquí. Miren con qué facilidad logramos un bollo muy homogéneo. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? A descansar. ¿A dónde? En la parte de la casa donde entra el sol. Mientras la masa está leudando, yo voy a preparar la crema pastelera. ¿Con qué? Con 200 gramos de polvo para preparar pastelera. Se pide así polvo para pastelera en frío. Y le voy a agregar medio litro de agua fría. Esto ya tiene los espesantes, aromatizantes. Y vaya a saber cómo está fabricado. Pero el resultado es maravilloso. Porque es una crema muy estable. Que la vas a poder tener, qué sé yo, 5 días. Y no va a tomar gusto ácido como las cremas que se preparan con leche y huevo. ¿Sí? Después no tengo problema en darte una receta de crema pastelera casera. Pero esto me ha resuelto la vida. En casi todas las preparaciones. En las facturas. Miren cómo va tomando consistencia. Bueno. Yo la estoy batiendo a mano. Pero si le metes una batidora eléctrica, vas a lograr todavía mejor resultado. ¿Cuánto tiempo? Y en batedora eléctrica, en 3 minutos, está lista. Bueno, tenemos nuestra masa leudada. Ha crecido bastante bien. Y vamos a dividirla ahora en 3 partes. Para hacer 3 pancitos iguales. Y va queriendo despegarse. Ahí está. Quiero mostrarles la esponja que se ha formado. Muy linda. Siempre corto con un serruchito suavemente para no aplastar con el corte y que ustedes puedan apreciar esto. Que esto es lo que significa que la masa está perfectamente aereada. Que ha trabajado el tiempo suficiente. Fueron unos 20 minutos al sol. ¿Sí? Y logramos esto. Bueno, pero yo voy a sacar 3 partes iguales. Así que voy a usar mi balanza. Y voy a pesar más o menos 600 gramos. Debería pesar cada porción. Acá hay un poquito más. 639 gramos. Y voy a dejar este más pequeño para el de molde. Sí, menos de 600 gramos. Bueno, vamos a darle forma. Como les dije, vamos a practicar la trenza. Y lo que voy a hacer es desgasificar y enrollar para hacer un bastón. Un bastón muy liso. Muy liso. Esto no tiene que tener estrías. Se tiene que ver la masa perfectamente torneada. Por ahí, en la medida que yo le voy aplicando presión. Fíjense que no use harina, ¿eh? Casi nada. En la medida que yo le voy aplicando presión. Voy notando unos globos de aire, ¿eh? De la masa. Hay que desgasificar. Y voy a seguir, voy a seguir estirando. Porque necesito una tira de unos 80 centímetros, más o menos, de largo. Que sería el ancho de una puerta de tu casa. Para graficártelo de alguna manera. Bueno, y cuando veo que lo voy obteniendo ya, que la cámara no te lo va a tomar todo. Lo que voy a hacer con este rollo es la letra N mayúscula. ¿Sí? O sea, lo pongo mirando hacia mí. Seguro que a vos, vos la vas a ver al revés. Pero no tengo otra manera de explicarte. La letra N mayúscula imprenta. ¿Y cómo voy a empezar? ¿Por qué vamos a hacer esto, esta técnica? Porque esto te permite trenzar sin cortar en tres partes, ¿eh? De una sola pieza vas a trenzar. El primer extremo vas a levantar y lo vas a calzar ahí. En el ángulo de la N. ¿Sí? Y ahora te vas a olvidar que esto está unido acá. Te vas a olvidar. Y vas a trenzar como si fuera la trenza del pelo de una niña. ¿Sí? Al centro. Vengo para acá. Voy para allá. Al centro. Y en este último paso lo que hago es retuerzo y de arriba hacia abajo. Termino de arriba hacia abajo. Y me ha quedado formada la trenza. ¿Qué voy a hacer con esta trenza? Lo voy a llevar a leudar a una placa en mantecada. Y voy a seguir con la segunda. Vamos a volver a repetir la operación para que las veas bien. Está la masa muy aireada, por lo tanto le voy a aplicar... Miren, le aplico mucha presión. Bueno, ahí tenemos. Ya hemos torneado casi a la perfección. Esta me salió un poco más larga. Bueno, otra vez la letra N. Tomo un extremo, lo trabo arriba y trenzo. Me olvido que esta parte está unida. Vengo al medio. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. De arriba hacia abajo, hacia atrás. ¿Sí? Si empezaste acá, de abajo hacia arriba, termina de arriba hacia abajo. ¿Ves? Te queda perfectamente trabada. No se te va a abrir en el horno. Y bueno, esto es una técnica sencilla para que la tengas en cuenta también en algún pan salado. Bueno, y vamos a formar la última porción de pancito que nos ha quedado. Esta vez le vamos a practicar unos cortes laterales. Sacamos bien el aire. ¿Sí? Hago un cilindro con fuerza. Espero que me quede la superficie bien lisa. Bien torneada. Esa sería la palabra. La mesa es nuestro torno. Aquel que nos ayuda a darle forma a las piezas. Bueno, ¿y este cómo lo voy a hacer? Le voy a hacer cortes laterales. Recuerden que el cuchillo es más movimiento que presión. Le hago unos cortes laterales así. Luego doy vuelta la masa. Y hago lo mismo de este otro lado, pero impidiendo que se junten los cortes. Ahí está. Y lo vamos a llevar a leudar en un molde de papel aluminio bien aceitado. ¿Cuánto tiempo va a estar leudando esto? El tiempo que demore en duplicar el volumen. Cuando nuestras trenzas están listas para entrar al horno, que vemos que han duplicado su volumen inicial, se han desarrollado bien. Ahora voy a proceder a decorarlas con la manga con pastelera. Bueno, es una manga descartable, número 5, con un pico, que lo pueden comprar en cualquier cotillón. Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde voy a poner la pastelera? Justamente en la intersección de las dos masas, como para que no se caiga, que quede sujeta. Y voy a ser muy generosa en la cantidad de pastelera. ¿Por qué? Porque si le pones, ponele bastante. ¿Sí? Que se note. Voy siguiendo el zig zag, como va el pan. Ahí. Vengo a este lado. Bueno, ¿con qué lo voy a decorar? A este simplemente le voy a poner unas guindas. Unas, perdón, no son guindas, cerezas al marrachín. Sí, voy a insertar ahí. Ahí. Le dan mucha vista y son muy ricas. ¿Sí? No me gustan las de gelatina, pero estas de verdad me gustan. Bueno, y a esta otra vamos a hacer lo mismo. La vamos a cubrir con la crema pastelera. Y le vamos a colocar algunos frutos secos. Este ya sería el último paso previo al horneado. ¿Sí? Tenés que dejar que leude muy bien antes de decorar. ¿Qué voy a poner? Tengo aquí unos dátiles. ¿Sí? Partidos. Así que voy a poner uno ahí. Ahí. Los dátiles de Egipto. ¿Sí? Esta es la semilla del dátil. ¿Saben qué sale de acá? Una palmera. De hecho, lo probé y tengo una en el frente de mi casa. Una palmerita que salió de una semilla de un dátil de Egipto. Bien. Ahí tenemos. Le voy a insertar también lo que tenía, ¿eh? Un poquito, unos trozos de higos secos. Ahí. Ahí. Y algunas nueces. Me encantan las nueces. Van con todo. Trato de insertarla bien para que no se me caiga en la bandeja cuando entra al horno. ¿Sí? Así que voy a ejercer bastante presión. No pasa nada. No se les va a pinchar la masa. Bueno. Y le voy a colocar algunas de estas frutitas abrillantadas de color verde para que tenga otro color. Que hace a la vista. Tengo acá unas almendras que por ahí le voy a colocar así a modo de hojita. Y coloco unas almendras. Ahí. Y ahí. Bueno. Y una vez que tengo esto, ya ahora va a entrar al horno. ¿Qué horno vamos a usar? Horno a 180 grados. En la temperatura del bizcochuelo. Retiramos del horno nuestras trenzas. Y así en caliente como están, le vamos a poner este almíbar caliente también. ¿Sí? Y generosamente por encima, despacito, para que no se corra lo que hemos decorado. Nuestro decorado. Fíjense el volumen que han obtenido en el horno. ¿Sí? Porque parece que en el horno sigue creciendo un poco más. Así que una maravilla el desarrollo de esta masa. Ahí. Sí, bastante, sin miedo, ¿eh? Ahora voy a llevar al horno nuestro pancito de molde que les muestro primero cómo está. Ahora lo voy a llevar al horno y vamos a ver cómo queda. Bueno, y esta es la parte que a mí más me gusta, que es mostrarles los resultados. Fíjense nuestros panes. Fíjense qué tiernos que son. El rinde de esta producción. Apenas un kilo de harina utilizamos. Fíjense qué bonitos. Y este último, que es el pancito de molde, que cocinamos más tarde. Ni bien salió del horno, lo que hice fue pincelarlo con almíbar. Y abro un poquito así los laterales del pan para que el almíbar se escurra y se vaya abajo. Y queda un pan sumamente húmedo. Una vez que entibia, vos lo podés envasar en una bolsita de polietileno, que es ese acrílico, vieron, cristalino, o film de PVC y lo reservás. Tal vez una semana te puede durar. Y en el freezer, bastante más tiempo. No estos así que están decorados. Pero bueno, te animo a que lo hagas. Estoy contenta porque te di uno de los secretos de mis masas en esta receta. No sé si te diste cuenta cuál es. Pero espero tus comentarios, espero tus resultados y tus elaboraciones. Y cómo lo podés mejorar. Porque todo lo que hacemos es apenas un paso inicial. Todo lo que quieras agregarle a esto, seguro que lo va a mejorar. Hasta la próxima. Muchas gracias.